La recta final para Alianza Petrolera iniciará mañana en casa frente al Huila. El empate en la fecha anterior con el América de Cali redujo el margen de error para el conjunto del puerto petrolero que mañana intentará imponer sus condiciones para lograr la victoria sobre el Onceno o Pita. El equipo ha venido muy motivado, preparándose de cara a este partido con Atlético Huila que de ganar nos puede dar un paso muy importante para estar en los mejores ochos de Colombia. Todos los equipos debemos mirarlos con respeto, debemos que aquí nosotros del local hacer respetar la casa, sumar de a tres que es lo que necesitamos para seguir pensando en la clasificación. El plantel es consciente de que para redondear la positiva campaña que han realizado en este segundo semestre deben conseguir la clasificación a la ronda semifinal. No se conforman con haberse alejado del descenso pues quieren ser protagonistas en la temporada de fin de año. Sí, por ahí enfrentamos un equipo que va a venir a proponer lo que ellos han propuesto, gente muy joven y bueno, no hay que confiarnos, ¿no? Sabemos que para nosotros va a ser muy importante el día sábado conseguir esos tres puntos para poder seguir soñando con la clasificación. La concentración y la actitud tienen que estar disponibles para este encuentro, no va a ser nada fácil, antes vamos a encontrar un equipo que tiene mucho por ganar, así ya ellos no tengan o no tuvieron un semestre brillante donde ya no tienen posibilidad de estar en la A. Atlético Huila ya descendió y es el último de la tabla luego de 12 derrotas, 4 empates y solo una victoria. El compromiso está previsto para disputarse mañana a partir de las 3 y 45 de la tarde.